ECO CHARLIE 1, CHARLIE ZULU LIMA ECO CHARLIE 1 CHARLIE ZULU LIMA ECO CHARLIE 1 CHARLIE ZULU LIMA 5959 que me dieron, pues L59, gracias Venga, gracias, sí, buenas noches, ¿estamos desayunca? No, no, estamos en un día Vale, entonces el nomenclator está equivocado, gracias Fernando, buena actividad Habrá puesto problema en el DMC 48069 Vale, vale, pero yo digo, el nomenclator teme bajo de la página de la ermita está equivocado, eh Por el 48022 Policía A peuvent ser recogido justamente por eso Voz Eburi, el nomenclator, el nomenclator... Yo estoy con el listado descargado de septiembre del 2013 que yo tengo Voy a bajar un poco más reciente No, no, pasa que el estado de alta hace mes y medio, la ermita esta que estaba sin dar de alta y yo le he puesto, a ver si no tengo la hoja de los correos que me mandaron pero teníamos el del Munguí, vamos a mirar de esta forma, el del Munguí es el 47.067 y medio ¿Vale? Vale Fernando, aquí aparece como ermita San Vicente en Carranza, pone Carranza, San Cires pone No, es ermita San Salvador y es de las últimas, si vas a ir a los ermitas de España, vendrán de las últimas